Oración para expulsar el maligno Dictada en Polonia por el mismo Arcángel San Miguel para Polonia y para todo el mundo Santísima Trinidad de un solo Dios Ruego humildemente por intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los ángeles y santos del cielo Que nos dé la enorme gracia de poder vencer las fuerzas del mal en Polonia, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Cuba, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y toda América, España y Rusia Y en todo el mundo por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo Que derramó su preciosísima sangre por nosotros Por su pasión y muerte en la cruz Por los sufrimientos que nuestro Señor y Salvador sufrió durante toda su vida aquí en la tierra Señor Jesús Te imploramos que envíes a tus santos ángeles para que sean sacados de Polonia, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y toda América, España y Rusia Y en todo el mundo Todas las fuerzas del mal y sean enviadas al infierno y a la condenación eterna Que llegue a nosotros tu reino y tu gracia sea esparcida a cada uno de los corazones para que se llenen de tu paz Oh reina celestial y madre nuestra Santísima Virgen María Con el corazón puro te imploramos que por favor envíes a tus santos ángeles para echar al infierno y a la condenación eterna a todos los espíritus malignos San Miguel Arcángel Comandante de las fuerzas celestiales Nuestro Señor te ha otorgado a llevar a cabo esta enorme tarea Para que su gracia sea derramada para siempre en todos nosotros Guía tu arma celestial para que las fuerzas del mal sean atrapadas en el infierno y en la condenación eterna Unifica todas tus fuerzas para derrotar a Lucifer y a sus ángeles caídos Que se rebelaron contra la voluntad de Dios y ahora trabajan para destruir nuestras almas Sé victorioso Pues Dios te ha otorgado el poder y la autoridad para combatir las fuerzas del mal Pide a Dios que nos dé la gracia de su paz y de su amor Para que podamos seguir siempre a nuestro Señor hasta su reino celestial Amén Cada vez que se recita esta oración 50.000 demonios son encarcelados a la condenación eterna Esta es una enorme gracia Oren tan a menudo como puedan Este es un regalo muy grande de Dios para todos ustedes A través de mí en la oración de mi fiesta De esta manera ustedes pueden ser instrumento para liberar las garras del enemigo a nuestros países Los poderes del mal tiemblan cuando se recita esta oración Porque son condenados para toda la eternidad Esta oración puede liberar a nuestro país y al mundo entero en las fuerzas y de la influencia del mal Nota Polonia recibió esta enorme gracia de San Miguel Alcángel Como señal de agradecimiento en todas las traducciones Primero mencionamos a Polonia al difundir y compartir este mensaje en el mundo entero ¡Gracias! 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 Gracias.